Cariño, hay de todo por acá, chico. Ya, Daniela, Sophie, Daniela, Matías, está en esa zona donde ahí va a ser... Daniela, Sophie, Daniela, Matías, está en esa zona donde ahí va a ser, digamos... Claro, es que es muy grande la lecienda Ficus. Es muy grande. Claro, Jefferson ha preferido irse a la zona lounge un poco más relajado, donde no hay mucha gente, pero igual...